¿Qué tal Madridita? Bienvenido a este nuevo video, veremos directamente las noticias más relevantes del Real Madrid, pero antes de comenzar no olviden suscribirse al canal y darle un buen like. ¡Empecemos! Entre Felipe Moreira de Sousa, con sus 16 años, 93 millones de euros no le hicieron cambiar de opinión. Él sabe lo que quiere, jugar en el Real Madrid. PSG es una imitación barata del Real Madrid y carece de historia para llamar a los jóvenes talentos. No es como la Juventus, Chelsea o Barcelona. Simplemente Eldri quiere jugar donde jugó Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. La famosa llamada de Xavi Hernández a Endri es otro de los golpes que se ha terminado de desmentir recientemente. Testigos cercanos y conocedores de esa llamada han afirmado que el relato vendido por el técnico culé está lejos de la realidad. Este intercambio apenas duró 3 minutos y el uso de la palabra siempre lo tuvo Xavi. Endri simplemente se limitó a contestar negativo y positivo. Una vez concluida la llamada, Xavi Hernández lo sabía, el jugador es del Real Madrid. Ya le hemos informado en este canal, todo a punto de que el fichaje de Endri por el Real Madrid solo es cuestión de tiempo. Para comenzar a conocerse más detalles de esta operación, el conjunto blanco no correrá ningún tipo de riesgo. El contrato de la perla brasileña sostiene una cláusula galáctica. Y es simplemente mil millones de euros. Solo es cuestión de día para que el Real Madrid termine de fichar a Endri. Y así empiece su nueva aventura en el 2024 en el Santiago Bernabéu. Sin más nada que decir, me despido.